La soberana planea como tener en sus manos a Aurelio Casillas con ayuda de sus atributos Es una mujer que nadie le puede decir que no, lo capturará y entregará a la DEA La secretaria del Dr. Yazbek sospecha el gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales Mató a su jefe y lo denunciará Jaime Rosales se reúne con el secretario de seguridad Rigoberto Alfaro Le cuenta toda la verdad, como mató al médico Yazbek y pide ayuda para que no afecte su candidatura como próximo presidente de México Alan Sade es capturado por la DEA y extraditado a los Estados Unidos Aurelio Casillas se entera, Corina Saldaña no sigue en la DEA y le sirve mucho dentro de la agencia Lucas Manzano se reúne con Troisi Lobo en la base de Nevada y tocan el tema de Corina Saldaña Eunice Lara, la felina, sigue buscando a su hijo por cielo y tierra Le pide ayuda al Greñas para ubicar el lugar en donde se encuentra su hijo Super Javi se lleva a Leo para la selva Buscan a la coronela Ámbar Maldonado, su hija y su prima Mercedes de la Cruz le rompe el corazón a Aurelio Casillas Es mejor que se olvide de ella Delante de su hija Rutila, quiere estar lejos de esta vida y seguir con su trabajo honradamente Caridad Sevilla está harta de recibir órdenes del general Valdés alias Charco Sangre Quiere quitarse ese peso de encima Ismael Casillas llama al Greñas para que esté listo cuando le dé la orden de seguir los pasos de la soberana Muchas gracias por ver mi contenido, regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo spoiler del Señor de los Cielos 8